Mi cabello es este sol, mi cabello es esta luna y creciente constante, esas estrellas muertas sonriendo en el presente, mi cabello es agua de lluvia recogida, el bosque talado sin descanso, el río Amai me convertido en charco, mi cabello es mi abuela y su sonrisa, mi madre y su piel tatuada, mis hermanas y su energía, mi cabello son moños de marihuana negra, besos enamorados, humo de tabaco en medio de una lectura de cartas, mi cabello soy yo.